Gracias a todos, gracias por venir, porque hoy la verdad es que con la lluvia que está cayendo tiene mucho mérito, lo cual implica que don Inocencio Arias, cencho, tienes tirón, tienes mucho tirón. Agradezco la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Lourdes Volpechea, de nuestro excelentísimo, ilustrísimo señor alcalde, lo que sea, y luego también quiero agradecer la presencia del consejero Morras de Interior y también la presencia de don Miguel Sanz, que sigue siendo presidente, como los senadores en América, presidente, muy bien, y demás autoridades que hay en la sala y especialmente quiero referirme a Javier Fernández de Valdivielso, que es el director de la Fundación Caja Navarra y es la primera vez que viene y estamos en su casa, y gracias a su generosidad podemos tener este salón estupendo. Muchísimas gracias por haber venido. Javier, bueno, agradezco a los demás, daos por saludados. Bueno, yo creo que Chencho, Inocencio Arias, no necesita presentación. Yo le conozco hace muchos años y yo la verdad es que os he de confesar que no soy futbolero. A mí el fútbol me parece algo interesantísimo, pero... Y me dijo, joder, eres muy famoso, le dije, sí, pero es que la ONU y tal, mira, no. Mira, eso de la ONU me dijo, eso no cuenta nada. He sido año y medio, dos años, he sido director general del Real Madrid. Eso es por lo que me ha hecho famoso y me di cuenta que efectivamente, que yo creo que cualquiera de ustedes que se dedique al fútbol tiene muchísimo más protagonismo que un gran diplomático, ha sido secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha ocupado multitud de embajadas y su periodo más dilatado fue en el momento más crítico de España y estuvo muchos años como embajador ante las Naciones Unidas, ¿no? La verdad es que hizo un gran papel, no suficientemente reconocido, pienso yo. Y bueno, además os he de reconocer que, bueno, que si hay algún anti-madridista, que lo siento. Yo tengo en la propia casa, tengo ahí el jefe de comunicación que odia el Madrid, pues bueno, lo siento. Pero aquí hoy la conferencia va a ser preciosa. Lo he pensado algo como antes de la Navidad, ya están ustedes de Economía y de los premios que he traído aquí, gente importante, hoy va a ser una conferencia amena, divertida, porque en realidad esta conferencia la va a condensar, pero en realidad es la esencia de las esencias de las esencias de un gran libro, que además le he pedido que traiga algunos por si ustedes lo quieren comprar luego y lo pueden llevar dedicado. Es un libro de Mis Mundiales, del gol de Zarra al triunfo de la Roja, que analiza desde el fútbol a su vez la sociedad española. Es el trabajo de un gran intelectual, porque aunque él está en muchas tertulias y es un hombre extremadamente ameno, además tiene la virtud de ser muy profundo. En fin, no quiero robarles más tiempo. Inocencio, adelante. Muy buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a Julio Pomés, que es la tercera o cuarta vez que me trae a torear a Pamplona. Cosa que agradezco, porque usted encuentra gente cabal y además comes espléndidamente. Hoy hemos comido espléndidamente de nuevo. Y le agradezco tanto a las autoridades como a ustedes, como a todos ustedes que hayan venido a oír mis modestas reflexiones sobre el fútbol, cómo ha cambiado España en los últimos 60 o 70 años y qué es eso de los mundiales de fútbol, qué importancia tienen en el mundo del deporte y del espectáculo. Lo primero que diría yo es que el fútbol es el espectáculo deportivo de mayor impacto mundial. Eso algunos no lo saben. Por ejemplo, los norteamericanos empiezan a saberlo ahora. Estados Unidos, como ustedes saben, es el país más importante del mundo, desde un punto de vista político, militar, cultural, económico, artístico incluso. Pero, sin embargo, el fútbol allí empieza a calar, pero aún no ha calado del todo. Entonces, están acostumbrados, cuando ponen adjetivos sobre la importancia o el impacto que tiene en la sociedad o en la televisión un acontecimiento deportivo, a pensar que su béisbol o su fútbol, que no es el fútbol nuestro, que ese es el fútbol en que se dan encontronazos, es el más visto del mundo. Y esto es calderilla, esto es caca de la vaca hablando mal. El fútbol de ellos, el día que juegan la final, el visto, a lo mejor, por 100 millones de personas. Mientras que la final de un campeonato del mundo, de nuestro fútbol, puede ser vista por mil y pico millones de personas o casi dos mil. Por lo tanto, el fútbol es un deporte espectáculo totalmente planetario. Si exceptuamos tres o cuatro países, es el deporte rey en la mayor parte de los otros países del mundo y tiene una incidencia económica en la sociedad ya enorme. El fútbol mueve miles de millones de dólares. Pensemos, aparte de los mundiales, que en nuestra tierra, el Madrid o el Barcelona, tienen presupuestos superiores a 500 millones de euros al año. Por lo tanto, es un deporte de enorme impacto sociológico, es una máquina de sueños, es un espectáculo que ilusiona a miles de personas. No puedo pensar en ningún tema que en España capte más la atención de una tertulia en la oficina, en un bar, que el fútbol no se puede pensar. El acontecimiento luctuoso de ayer en Madrid, cuando unos bestias mataron a un hincha del Deportivo de la Coluña, tiene una cobertura mediática que no tiene ni siquiera el día que la Pantoja entra en la cárcel. Es decir, que el año pasado, hace tres años, cuando en Madrid hubo ese acontecimiento también luctuoso, de que unas pobres chicas fueron arrolladas en una sala de fiestas, hubo en la prensa madrileña un clamor, pero muy inferior al que ha ocurrido con el hecho de que un hincha del Deportivo de la Coluña haya sido matado a palos y tirado al río por otros hinchas cafres del Atlético de Madrid. Dicho de otra forma, en lo bueno y en lo humano, el fútbol tiene una repercusión que no tiene ningún otro espectáculo del mundo, ni el cante, ni la ópera, ni el baloncesto, ni nada. Esto arranca, en principio, a fines del siglo XIX. Hay una crónica de un periódico británico de 1892, un periódico inglés, que dice... Bueno, ya en la prensa de Madrid, al principio del siglo XX, hay un artículo del heraldo del Sport, que decía, narraba como unos chalaos ataviados con una indumentaria escandalosa, es decir, la camiseta y el pantalón corto, corrían desaforadamente detrás de un pelotón al que todos, como locos, dan las patadas que pueden. Estaba describiendo el fútbol de forma rudimentaria. Una publicación inglesa, como digo, decía, con el titular La nueva manía del fútbol, decía no nos confundamos, este ejercicio es ya una pasión y no un ejercicio meramente recreativo, como los toros en España o el ballet en Francia. Y es más que una pasión, es una profesión. Dependiendo de la calidad del jugador, este valdrá dos, tres o cuatro libras a la semana durante ocho meses al año. Los jugadores tienen un precio, están en el mercado y no se avergüenzan de ello. Son, además, objeto de veneración popular. Son más conocidos que los diputados en el Parlamento. Se pasean en sus localidades, suscitando más revuelo que el primer ministro. Los intermediarios empiezan a hacer bastante dinero, etcétera. Bueno, es decir, que hace ya 125 años ya se intuía, ya se intuía, esta crónica de este señor está poniendo los cimientos de lo que es el fútbol. Ahora, un futbolista, no hay que remontarse solo a Messi o a Ronaldo, hay otros futbolistas que son bastante más conocidos que los ministros del Gobierno. Futbolistas, Neymar es más reconocido en la calle que cualquier ministro del Gobierno de España. Y así sucesivamente. Es decir, que el fútbol tiene un impacto que este señor esbozaba aquí, pero que ha superado con mucho las expectativas que había en la época. Como dice Vargas Llosa, ¿acaso no haya una actividad que establezca un denominador común mayor entre personas de cultura, religiones, ideología y costumbres diferentes como el fútbol? Un deporte que casi todos los pueblos de la Tierra han acabado por entronizar, de hecho, como el príncipe de los deportes. Esta transformación del fútbol que se esbozaba en este artículo empezó a condenarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa empezaba a salir de la barbarie, la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y tuvo ya una plasmación definitiva con la llegada a la televisión. La televisión ha cambiado totalmente el panorama del fútbol. La televisión ha convertido en mitos a los jugadores, ha permitido que las sumas que se pagan en el fútbol sean enormes y ha permitido que los mitos que se creen en Europa y un poco en Latinoamérica sean mitos a nivel mundial. Yo recuerdo una ocasión en que yo viajaba con el ministro de Asuntos Exteriores hace ya 20 años o más, con Fernández Ordoñez, el que fue ministro con Felipe González, yo era su jefe de prensa, viajábamos por Oriente y llegamos e hicimos una escala en Singapur. El jefe de gabinete de Ordoñez se llamaba Santiago Salas y estábamos parando en la tienda libre de impuestos del aeropuerto de Singapur que íbamos a comprar, él quería comprar, este compañero mío, Santiago Salas, quería comprar unos vídeos que entonces empezaban hace 23 años. Entonces estaba buscando y no encontraba el vídeo que quería y yo lo encontré y me vuelvo y le digo Santiago lo tienes aquí en este anaquel. Entonces el tipo que estaba delante de mí, un tipo con cara de indio, no sé si era singapureño, indio o medio indio, medio chino, se me quedase mirando y casi la cara se le revienta y dice cuando yo Santiago, dice Santiago Bernabéu, Carlos Santillana, futragueño. Y esto hace ya 25 o 26 años. Ahora el tipo diría, la elección del Barcelona la diría de corrido, diría Pedro Neymar la diría de corrido. Aquí está yo casi, se le rompen las venas. Por lo tanto, el fútbol es un fenómeno universal que ha calado en multitud de países y que tiene una nueva importancia económica. Y ha influido en muchas cosas. Ha influido en el horario de muchas actividades. Por ejemplo, algunos restaurantes de Madrid, el día de la Copa de Europa, pues cierran porque saben que si no, no va a ir nadie. Las familias moldan su cena y su horario al día que juega, si juega el Asasuna, pues el día que juega el Asasuna, o el día que juega el Leto de Bilbao, o el día que juega el Barcelona. Y ha influido también en los modos de consumo y en muchísimas cosas. Paralelamente a esto, y ha cambiado por completo la lectura del fútbol, como veremos después, paralelamente a esto, ha habido también unos cambios enormes. Yo este libro lo arranco en el año 1950 porque es el primer campeonato del mundo que yo recuerdo, que por supuesto lo oía en la radio, en el año 50, en España no había televisión. Perdón, en España no sabíamos que existía la televisión o que iba a existir. Yo vivía en un pueblito de Granada y yo recuerdo, yo arranco en el libro diciendo que yo recuerdo más vividamente el momento en que Zarra metió el gol en Río de Janeiro que la muerte de mi padre que ocurrió con meses de diferencia. Y no es que lo digo para vender más libros, es que es la pura verdad. Yo vivía en un pueblito de Granada, mi padre era notario allí, se marchó a Madrid a ver al médico y el pobre no volvió de Madrid. Sí, entonces mi familia me fue dando con dosis la muerte de mi padre y me fui entrenando a lo largo de cuatro o cinco días mientras que el gol de Zarra lo recuerdo vívidamente. Entonces yo arranco el libro en esa época, en el año 50, y voy al hilo de que hablo de fútbol, no solo hablo de fútbol, el libro habla de fútbol, la mitad del tiempo y la otra mitad habla de España y de lo que ha ocurrido aquí. Voy marcando, explicando, subrayando las cosas que han cambiado en nuestro país. Entonces hay muchas cosas que han cambiado en nuestro país y que la gente joven no se ha dado cuenta que ha cambiado, los que somos mayores y no nos damos cuenta, pero que ha significado una transformación no traumática, porque afortunadamente en España los cambios, casi todos, se han producido sin traumas, pero sí brusca, yo diría que abruta y trascendental. Desde cosas que han desaparecido, que ya no existen, el luto, el luto no nos damos cuenta, que en España ya no existe. Cuando yo era jovencito o niño, el día que se murió mi padre y que a mí dijeron que se había muerto, yo tenía nueve años y me tintaron toda la ropa de negro a un crío pequeño, por lo tanto, y toda la familia se ponía de luto un montón de fechas. Pero han cambiado muchas más cosas, el hombre ya no lleva sombrero, el usteo ha casi desaparecido, los españoles últimamente hablan muy poco de usted, los españoles se tutean últimamente, yo diría que incluso de forma exagerada, uno acude a una Administración pública, lo atiende una señorita muy simpática y muy eficiente que tiene 23 años y te dice, inocencio, siéntate que ahora te atiendo. Esto hace 60 años habría sido despedida ipso facto, le hubiera llamado al jefe y le hubiera dicho usted es una maleducada y una cafre, usted está educada en la alcarria donde usted está educada. Por lo que esto en España que me ha dado. Y una de las cosas que más ha cambiado, afortunadamente esta, es la condición de la mujer. La mujer ahora está equiparada salarialmente, aún lamentablemente no está equiparada al hombre, pero legalmente está equiparada al hombre. Cuando yo estudiaba derecho, había varios artículos del Código Civil en que la mujer tiene una posición subordinada al hombre. Y el trato de la mujer, las relaciones entre las parejas han cambiado radicalmente. Hay una historia que cuenta Díaz Plaja que la sitúa más o menos en el año 58 o 59 que es decir que hay una pareja de campesinos acomodados creo que de León que se acaban de casar y van a Madrid en viaje de novios y van en el vagón del tren los dos solos se van mirando uno al otro y ella está un poco cohibida porque es la primera vez que está solas con un hombre. Él es muy taciturno no habla va envuelto en un capote porque van en el año 58 viajando en un vagón en el que no hay calefacción y que además los asientos son de madera entonces están callados mucho rato y luego cuando llevan ya una hora que no se dicen nada pues el tipo la mira y le dice bueno te deshonro aquí o después de Calatayud o sea bueno esto o esperamos a Madrid esto es una una pero esto podía ocurrir perfectamente mientras que ahora en la vida actual es algo totalmente impensable primero esa pareja llevaría tiempo viviendo juntos hasta el cura del pueblo encontraría normal que vivieran juntos y si tenían que deshonrarse uno al otro no solo a ella sino ella a él se habrían deshonrado hace mucho tiempo en fin esto quiero decir que hasta en cosas como esta nuestra sociedad ha experimentado un cambio espectacular otra cosa que ha desaparecido en España es la censura todos los que tenemos una cierta edad en la censura que a veces llegaba a límites totalmente ridículos yo recordaba no sé si lo he puesto en el libro que la película que el viento se llevó pues fue estrenada en España en el año 50 la película que se llevó es la película del año 39 la película que consiguió el Oscar del año 39 consiguió como 11 Oscar o 10 Oscar tuvo el récord hasta que llegó hasta que llegó aún lo sigue teniendo con otra creo que con con Titanic bueno esta película tuvo enorme éxito en todo el mundo a España llegaron ecos pero la censura no permitía que viniera a pesar de que iba a ser un éxito económico espectacular tardó 10 años en llegar porque había alguna escena escabrosa que a la censura no le interesaba cuando se casó el rey don Juan Carlos en el año 62 año que había por cierto un mundial la prensa española habló del enlace de forma no lo ocultó pero de una forma censurada no se le podía dedicar a excesivo espacio había que tratarlo de una forma determinada es decir que había censura bien por razones políticas o bien por razones de la obsesión que tenía el régimen de la época con los temas del sexto mandamiento había una censura bastante rígida esto afortunadamente también ha desaparecido otras cosas que han desaparecido es la influencia de la cultura francesa en nuestro país la cultura francesa tanto la literatura como el cine como el teatro como la música en nuestra época era muy normal ir a un guateque a lo que se llama un guateque y el 30% de los discos eran franceses actualmente habría que preguntar a los chavales españoles si conocen algún cantante francés esto ha desaparecido en mi época cuando yo estudiaba para ser diplomático el periódico obligado que un diplomático llevaba bajo el brazo llevaba bajo el brazo era el Le Monde francés ahora eso ha desaparecido por completo si no lleva un periódico extranjero lleva el Financial Times o el Gérald Trivia un periódico del mundo sajón es decir que la importancia de la cultura sajona debido fundamentalmente a Estados Unidos y la importancia de la cultura francesa se ha invertido por completo la francesa ha bajado enormemente y yo recuerdo en una ocasión cuando la joven Sánchez Vicario ganó el campeonato de tenis el Roland Garros por primera vez que la estaba entrevistando un periodista francés y le dijo en francés que estaba en París le dijo en francés que le ha parecido que sensación tiene usted después de haber ganado un torneo tan importante como el Roland Garros y la joven la Sánchez Vicario en un inglés entrecortado le contestó en inglés entonces la gente pensó yo también lo pensé una chica española limítrofe de Francia que se ha criado en Barcelona que le preguntan en Francia que siente al ganar un torneo francés y contesta en inglés esto es el ejemplo más evidente de que la cultura francesa se está desplomando en nuestro país como ha ocurrido y otras cosas que también podríamos bueno por supuesto que ha llegado la democracia de eso afortunadamente no tengo que extenderme porque porque es conocido y y hermoso pero incluso podríamos hablar algo también y paso ya al tema vuelvo al tema del fútbol el desarrollo económico que ha experimentado nuestro país en los 50 y 60 en las condiciones de España eran francamente lamentable ya no eran en los 60 pero eran había una penuria que ha desaparecido por completo en España una clase media importante España es un país de clase media que en aquella época no lo era e incluso ya en el mundo del fútbol en aquella época había unos emolumentos unos sueldos unas primas que llamaban la atención pero que demostraba que España era un país que salía del subdesarrollo en el año 70 quiero recordar cuando España pretendía clasificarse para el mundial de México que no se clasificó la prima que tenían los jugadores era de 300.000 pesetas que era algo no despreciable toda vez que en ese momento se compraban dos coches Seat por ese precio por lo tanto ya en el año 70 ya hay un despegue con la llegada del turismo ya hay un despegue económico que ha seguido afortunadamente después y ahora vuelvo al tema del fútbol y al tema de los mundiales en concreto los mundiales para nosotros han tenido un recorrido un tanto tortuoso hicimos un buen papel en ese mundial del año 50 que acabo de mencionar pero luego España estuvo ausente en varios campeonatos en el año 54 en el año 58 estuvo ausente luego volvió en el 62 y hemos seguido un camino tortuoso parece que la selección española tenía una maldición recuerdo que en el año 58 que fue el campeonato del mundo de Suecia donde brilló y destacó y surgió la figura de Pelé eso lo narro en el libro España no logró pasar la fase clasificatoria yo asistí a un encuentro que fue decisivo en el estadio Bernabéu que entonces se llamaba Echa Martín entre la selección española y la selección suiza España tiene una delantera como no la ha tenido quizá nunca en su historia yo diría que incluso mejor la de la del año 2010 porque juega nada menos que Miguel del Atlético de Madrid Cubala Di Estéfano Suárez y Gento es decir que España contaba con tres de los mejores jugadores del mundo que eran Di Estéfano Cubala y Gento y luego Luis Suárez que se le asemejaba y luego Miguel que era un extremo extraordinario y sin embargo yo vi el partido con Suiza y yo fui muy ilusionado al Bernabéu la primera vez que yo iba al Bernabéu y sin embargo España empató con Suiza y no se clasificó por lo tanto España como digo ha sido un camino tortuoso parecía que tiene una maldición hasta hasta reciente hasta recientemente en que ya hemos ganado dos campeonatos de Europa y un y un campeonato del mundo yo en el libro cuando hablo de los diversos capítulos de fútbol tratando de hacerlo un poco ameno y de no hablar solo de fútbol pues narro cosas relacionadas con la evolución de España como he dicho antes y narro otros aspectos de la cultura mundial o de acontecimientos de cualquier tipo y hay un campeonato muy curioso que es el campeonato del año 62 que yo lo titulo las apariencias engañan y que yo despego en el capítulo con una anécdota referida a Marilyn Monroe la famosa actriz de cine esto es una anécdota que cuenta Billy Wilder el director de cine que hizo el apartamento con faldas algo loco y tantas películas espectaculares y divertidísimas es un hombre un tipo muy cínico austriaco judío que migró a Estados Unidos y que tenía un sentido del humor muy ácido pero que hizo grandes películas dice cuenta cuenta Billy Wilder que cuando Marilyn Monroe se casó con Arthur Miller Arthur Miller era un dramaturgo americano autor de obras muy importantes como La muerte de un viajante como Todos eran mis hijos y Marilyn Monroe se había casado primero con un señor del que no sabe nada de él y después se había casado con un jugador de béisbol muy famoso que era de ascendencia italiano un señor que se llamaba Joey Di Maggio que era el mejor béisbolista de su época un señor muy elegante pero al final el matrimonio se separaron terminaron en buenos términos pero se separaron a Di Maggio que era un puritano y un tipo muy serio muy austero le molestaba claro que ella fuera una actriz que ella fuera la bomba sexual que era en los años 60 se separó de Joey Di Maggio y se casó con este dramaturgo con el autor de teatro Arthur Miller y cuenta Billy Wilder de ahí cuento la anécdota que viene a cuento la anécdota del capítulo del fútbol que relato que en un momento determinado Arthur Miller quiso que Marilyn Monroe con la que se estaba casando conociera a su madre entonces la llevó al piso donde vivía la madre la madre vivía en un piso bastante modesto de Brooklyn de un barrio de Nueva York y fue a verla estaban tomando el té el apartamento era muy pequeñito y en un momento determinado Marilyn Monroe quiere ir al cuarto de baño pregunta dónde está y va al cuarto de baño y entonces cuando está en el cuarto de baño se percata de que los tabiques del piso son tan delgaditos que está oyendo todo absolutamente todo lo que hablan su futuro marido y su suegra su futura suegra pero hasta el último suspiro entonces se pone nerviosa no quiere hacer ningún ruido en el cuarto de baño y abrió todos los grifos que puede encontrar en el cuarto de baño para que los grifos el agua sofocase cualquier ruido que ella emitiera entonces sale del cuarto de baño siguen tomando el té se marchan y por la noche las vecinas de la madre de Arthur Miller van a visitarla y a cotillear sobre cómo era esta mujer que era la actriz más espectacular de 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 Estados Unidos en el año 60 y entonces le preguntan ¿qué tal es? es muy muy pedante muy presuntosa se da muchos aires talo habla no habla es muy orgullosa y la madre de de Arthur Miller baja la voz y le dice, no, 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 es una chica muy dulce, muy simpática, muy amable, pero mea como un caballo. Entonces, esto lo saco a colación en el libro porque va, como digo, en el inicio de un capítulo que se llama La apariencia de engañan, y ahora entro en el fútbol un poquito, y es que ese capítulo, ese campeonato del mundo en el año 62 se jugó en Chile. Entonces, en Chile hubo varias sorpresas, es decir, varias cosas que mostraban que la apariencia de engañan, no ya la anécdota de Marilín, aunque ocurrió en esa época. Y es que España fue con un equipo otra vez fenomenal, fenomenal, pero al final también nos eliminaron a las primeras, como ocurrió en Brasil ahora. Iba con un equipo fantástico, en el que iba a jugar Di Stéfano, por primera vez iba a jugar un campeonato del mundo en su vida, porque nunca lo había jugado, pero Di Stéfano, que fue muy ilusionado, aunque se fue al campeonato y llevó hasta a sus padres, y iba como un crío pequeño, tenía una lesión en la espalda y no pudo jugar. España la eliminaron, jugó en un grupo que estaba a Checolovacia, Brasil y México, le ganamos a México y perdimos por la mínima, como siempre, con Checolovacia y Brasil. Y entonces, también titulo que la apariencia de engañan, porque siendo el campeonato, aquí entro en el terreno de la política, siendo el campeonato en un país sudamericano, y sobre todo de lengua española, y sobre todo un país en el que hay claras simpatías, o creíamos que las había hacia España, sin embargo, todo aquello de la hispanidad y todo aquello, sin embargo, el público chileno fue de todo menos español. El público chileno aplaudía siempre al contrario y silbaba sin llegar al abucheo al equipo español. Por lo tanto, eso fue un decrepimiento para los jóvenes que estudiábamos para ser diplomáticos, de que esto de la hispanidad era verdad, pero al mismo tiempo había algo de ficticio en eso. ¿Cómo era posible que en Chile aprobieran a Checolovacia frente a España? Es como ahora, en el campeonato este de Brasil, que los brasileños ahí me sacaron de quicio, yo era muy aficionado al equipo de Brasil, era casi mi segundo equipo después del de España, y después de este campeonato que hemos vivido en el año 14, yo soy ya totalmente anti-brasileño. Yo, el día que Brasil perdió con Austria, había prometido darle a las hermanitas de los pobres 100 euros y se los di, porque me tenían negro, porque los tres partidos que jugó España, cuando España salía, le silbaban y el otro, fuera el que fuera, le aplaudían. Entonces, me sacaron de quicio ya, mi amor por Brasil se ha enfriado bastante. Y en aquella época ocurrió, en lo que digo, que el público chileno, pues como diría Antonio Valencia, un periodista muy bueno de marca, y del público chileno fue de todo menos español. Y la última cosa que llamó la atención en ese campeonato es que Brasil, que había ganado la anterior, del año 58 en Suecia, el de Pelé, y que llegó con el mismo equipo, solo cambió un jugador, y decían que ya estaban agotados, que era un equipo ya de gente muy mayor, etcétera, etcétera. Brasil hizo un viaje lleno de supersticiones, tomó el mismo avión que le había bajado a Suecia, lo tuvo que pilotar el mismo piloto, se bajaban del avión el mismo orden que se habían bajado en Suecia, y sin embargo, a pesar de que estaba agotado, las supersticiones le funcionaron y ganó el campeonato. Bueno, otras cosas que me gustaría mencionar del fútbol es el tema de la incidencia, que la trato en parte en el libro, pero no totalmente, es el tema de la incidencia de la política en el fútbol. La primera pregunta que hay que formularse es si el fútbol, se dice que el fútbol o el deporte, une mucho a la gente y las sociedades. Yo tengo mis dudas al respecto, y no solo por el incidente de ayer en Madrid, que evidentemente había un sector de la sociedad coruñesa y un sector de la sociedad madrileña muy minoritario que no estaban unidos, sino que se dan cita en un puente de Madrid para abrirse la cabeza con botellas y con bastones. Esto evidentemente, esto no es el fútbol, pero esa violencia tribal de unos jóvenes ha sido canalizada o ha sido enfocada a través del fútbol. Por lo tanto, yo tengo dudas de que el fútbol siempre una. Pero es que tenemos otros ejemplos en que el fútbol no se puede decir que haya unido. Hubo una guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador en el que hubo 5.000 muertos. Una guerra en que Honduras y El Salvador luchaban para clasificarse para un mundial, creo que para el de México, ganó primero Honduras en su campo 1-0. Los jugadores salvadoreños se vieron un tanto amenazados. Luego en México, perdón, en Salvador, ganó el Salvador 3-1. Los jugadores hondureños también se sintieron un tanto amedrentados por el público. Luego tuvieron un desempate en México, ganó Salvador y al día siguiente estalló una guerra entre los dos países que causó 5.000 muertos. Por lo tanto, hay ocasiones en que el deporte no une precisamente. En la clasificación para el mundial de Sudáfrica, perdón, de este de México, Argelia y Egipto estuvieron a punto de romper relaciones a causa de las escaramuzas que hubo entre los equipos de los dos naciones. Y luego, por último, si llegamos a nuestro país, yo tiemblo cada vez que hay un tiemblo, más como español y como diplomático que como hincha, cuando hay un encuentro entre el Madrid y el Barcelona. Porque si hay un encuentro entre el Madrid y el Barcelona y el árbitro se equivoca a favor de uno u otro equipo, esto no contribuye para nada a la unión de los españoles, contribuye a la tirria y a la desunión total de los españoles. Entonces, si el árbitro pita, aunque sea sin darse cuenta, a favor del Madrid o a favor del Barcelona, empecemos por el Barcelona, habrá muchos aficionados madridistas que piensan que esto es toda una conspiración de Villar y del Villarato para favorecer al Barcelona. Y se le llenará la boca diciéndolo. Lo cual, con frecuencia, es una estupidez. Muy a menudo. Yo diría que siempre. Y luego, si por el contrario, el árbitro pita a favor del Madrid, en contra del Barcelona, aunque sea involuntariamente, porque los árbitros son humanos y tienen errores, habrá un montón de seguidores del Barcelona, catalanistas, separatistas, que pensarán que, una vez más, el Gobierno de Madrid, no ya el Real Madrid, el Gobierno de Madrid está interesado en humillar al Barcelona y, por ende, en humillar a Cataluña. Y esto es que lo vemos todos los días. Es que hoy no hay tertulias en las radios de las dos ciudades y te das cuenta, cuando ocurre un desliz de este tipo, que los cometerios no son precisamente dulces. Y, por último, por terminar con nuestro país, yo diría que el triunfo de nuestra selección en Sudáfrica, que fue un momento en que vimos banderas españolas, proliferaron las banderas españolas, en lugares en que raramente aparecen, fue una cosa muy bonita y muy hermosa, pero que, en ciertos sitios de España, ¿cuánto duró eso? ¿Hay más separatistas ahora en Cataluña que antes del Mundial o menos? Pues, lamentablemente, yo diría que hay más. Por lo tanto, el efecto balsámico del Mundial fue efímero, duró poco tiempo. Examinemos otros aspectos del fútbol y de la política. Se ha dicho con frecuencia que el fútbol es el opio del pueblo y que ha sido especialmente utilizado por los regímenes de derechas para tener a la gente tranquila, para que no se alteren cuando hay cualquier revuelta social o manifestaciones un poco antirégimen, etcétera, etcétera. Esto expuesto de esta forma, a mí me parece una sandez. Expuesto así, tan simplista, me parece una sandez. Primero, porque los intentos de los regímenes políticos para utilizar el fútbol con frecuencia no han sido fructíferos, no han tenido éxito. Y, segundo, porque culpar de esto solo a los regímenes de derecha es una estupidez. Todos los gobiernos, cuando el equipo suyo nacional o cuando un equipo particular se llena de gloria, intentan sacar pecho con ello. Pero no son los regímenes de derecha o de izquierda, son los regímenes de derecha, los de izquierda y los gobiernos democráticos. El triunfo de Alemania en el Mundial enorgulleció a Alemania. Por lo tanto, yo esta simplificación y toda la obsesión de la izquierda española en la época de Franco, decir que el régimen de Franco utilizaba el fútbol como sonífero para evitar o para sofocar la inquietud social. Esto yo digo que tiene bastante leyendas. Se dice incluso que en la época de Franco el régimen montaba siempre un partido del Madrid y el Barcelona el día antes del 1 de mayo para evitar las manifestaciones y distraer a la gente. La historia demuestra que el régimen de Franco nunca, nunca montó un partido Madrid-Barcelona antes del 1 de mayo. Eso de entrada. Y por otra parte, si se llamamos la historia de la sociología, tenemos que distinguir entre el cloroformo del fútbol en España en los años 40 y 50, podríamos ver si es un efecto de la política del régimen o es una causa de la política del régimen o un efecto de lo que ocurría en la sociedad o una causa de lo que ocurría en la sociedad. El régimen de Franco en los primeros 10 o 12 años no se percató de la importancia del fútbol como catalizador, como forma de aglutinar un sentimiento social. No se percató, lo ignoró. Y si la gente se apasionó por el fútbol, fue porque los españoles estaban hastiados, doloridos con lo que había ocurrido en la guerra civil y se agarraban al asidero de un deporte, de un espectáculo, porque preferían hablar de eso, hablar de política que aún era divisoria y que aún levantaba cicatrices y heridas. Entonces, entramos ahora ya en el término concreto de otro tema político en relación con el fútbol, que es el tema del Madrid equipo del régimen. He de confesar que soy madridista, soy madridista convicto y confeso, no me avergüenzo y, además, como soy, no solo confeso sino converso, porque yo, como mucha gente andaluza, era del Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao en los 40 y principios de los 50 despertaba pasión en Granada, Almería, Jaén, etcétera. Yo viví de niño en Granada y Almería y, como digo, despertaba literalmente pasión. Era el equipo, el equipo de la gente de mi pueblo. Si en mi pueblo había 80 aficionados, 60 eran del Bilbao y 20 eran de los demás. Entonces, yo era aficionado al Atlético de Bilbao, pero fui una vez a ver al Real Madrid en los años 62, quiero recordar, a ver un partido contra el Hércules de Alicante de Copa. Yo no iba a favor del Madrid, ni mucho menos. Yo era del Bilbao y del Murcia, yo estudiaba en Murcia. Y el Madrid hizo un partido deslumbrante y ahí me ocurrió lo que a San Pablo. Yo me caí del caballo, deslumbrado, por la luz de San Alfredo de Estéfano y de San Paco Gento y ya me convertí y dije, señor, no quiero pertenecer a un equipo que no sea este. Por lo tanto, yo confieso que soy madridista, por lo tanto, quizás mis palabras sobre esto de Madrid y equipo del régimen sean un poco tendenciosas. Intento que no lo sean. Pero esta leyenda que se ha creado primero por la izquierda de la época, después la izquierda la ha dejado, pero la han cogido algunos victimistas, sobre todo los victimistas catalanes y algún tipo del Atlético de Madrid, los enemigos clásicos del Real Madrid. Entonces, yo digo que esto del Madrid y equipo del régimen tiene algo de leyenda y voy a decir por qué, que creo que es convincente. En los primeros años del régimen de Franco, cuando el régimen de Franco era una dictadura pura y dura, digamos, del 40 al 50 y tanto, después fue una dictadura y después ya fue un poco de dictadura, dictablanda, pero cuando era una dictadura pura y dura, que la gente no podía salir de España, etcétera, etcétera, el Real Madrid no ganó ningún título. Y desde el año 40 al 53, el Madrid no ganó ninguna liga y ganó una o dos copas. Si fuera el equipo del régimen y que quisiera el régimen que ganara lo máximo posible, ¿cómo permitía el régimen que lo ganara el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid o el Barcelona y tenía al Madrid postergado? ¿Por masoquismo o por qué era? ¿Por masoquismo? Por lo tanto, en los primeros años de la dictadura, eso de que el Madrid era el equipo del régimen era una sandez, una sandez total. Pero luego, ¿qué ocurrió? Llega un momento que con la llegada de Di Stéfano, el Real Madrid gana una Copa de Europa y luego gana cuatro Copas de Europa después. Es decir, ganó cinco Copas de Europa consecutivas. Y eso le dio al régimen de Franco, que era un régimen bastante aislado, no nos olvidemos, le dio una proyección. Había alguna cosa española que se proyectaba con una buena luz en el exterior. El régimen de Franco, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no se le permitió que entrara a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se formaron después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que hubieran más guerras mundiales y para evitar los conflictos entre las naciones. Se quedaron fuera los países que habían perdido la guerra, Japón y Alemania, España e Italia, pero España, que había participado en la guerra solo tangencialmente porque había enviado una división, la División Azul, a luchar en Rusia, como la había mandado a luchar en Rusia al lado de los alemanes, las Naciones Unidas y sobre todo Rusia, que pertenecía al Consejo de Seguridad de la ONU, no le perdonaba al régimen de Franco eso. y entonces fue declarado paria hasta el punto no solo que no nos dejaron entrar en la ONU, sino que además la ONU aprobó una resolución de forma mayoritaria en la que decía, pedía a los países que retirasen a los embajadores de Madrid, es decir, que rompieran relaciones con España y la mayor parte de los países lo ejecutaron, lo implementaron, solo se quedaron en España tres o cuatro, Francia cerró la frontera y solo se quedaron en España tres o cuatro embajadores, el de la República Dominicana, el del Vaticano, el del Portugal y luego el argentino, cuando Perón ayudó a Franco con el trigo, etcétera, etcétera. Entonces, después de esto, un momento en que los embajadores empezaron a volver a partir del año 49, pero el régimen de Franco sigue siendo un régimen paria, no se podía uno acostarse con él, no podía hacer, bailar haciendo caritas, a los humos se sentaba uno con él, pero no se iba más allá y en ese momento, en el año 53, cuando llegó Diego Estefano y el Madrid ensambló un equipo bueno, el Real Madrid empieza a ganar no ya la Liga Española, sino Copas de Europa y entonces empieza a ser un embajador de España indirecto que es algo con lo que España, como he dicho antes, podía sacar pecho. Los inmigrantes españoles en el exterior encontraban el tipo que estaba en Múnich, que estaba en Bélgica o que estaba en Inglaterra. Se enorgullecía de que un equipo español le ganara el equipo local, aunque fuera el Real Madrid, tenía que ser un tío muy acérrimo del Barcelona para que no se alegrara y además el Real Madrid abría ciertas puertas. Yo he estudiado los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores para ver cómo era eso de que acusan en el Madrid, eso de que acusan en el Madrid, de que el Madrid compraba los partidos de la Copa Europa, que es una leyenda muy extendida en cierta radio barcelonesa, y no he encontrado un solo papel que demuestre que mis compañeros, los embajadores o cónsulos de la época, recibían instrucciones para ayudar al Madrid a sobornar a un árbitro o a sobornar a un directivo o lo que fuera, no es un solo papel, absolutamente ninguno. Pero sí he encontrado que en la época en que nuestra embajada en París o nuestra embajada en Bruselas o nuestra embajada en Bonn, que entonces era la capital de Alemania, daba una fiesta el día 18 de julio, que era la fiesta nacional, por ejemplo, he encontrado un documento de París del año 56, el gobierno francés no enviaba a casi nadie, a nadie destacado a la fiesta española, porque era la fiesta de un régimen con el que se tenían unas relaciones, porque no era más remedio que tenerlas, porque en España ya había bases americanas y porque Rusia estaba incordiando en el este de Europa, pero no porque hubiera entusiasmo por el régimen de Franco. Entonces, no iba nadie a la fiesta española o muy poca gente, mandaba un ministro, mandaba ni siquiera al viceministro, ni siquiera al subsecretario, ni siquiera al director general, mandaba a un subdirector general o a uno de protocolo y sin embargo, unos días más tarde va al Real Madrid a jugar a París. Hay una fiesta en la Embajada de España y se iban todas las autoridades deportivas, autoridades del mundo de la cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Real Madrid, al ganar la Copa Europa, se convirtió en algo que abría puertas y en consecuencia, en consecuencia, el régimen de Franco intentó montarse en el autobús del Real Madrid como si hubiese montado en el autobús del Barcelona o del Valencia o de los Asuna o del Sevilla o del Bilbao, si hubiesen sido ellos los que ganaban la Copa Europa. Por lo tanto, esto de el Madrid equipo del régimen emisiona literalmente a Chino. Otras demostraciones de la involucración de la política con el fútbol las tenemos en los campeonatos de Europa de los años 60, en que ahí era el hecho de Franco, el régimen de Franco ser lo que era. En el año 60 hubo un campeonato de Europa en el que a España le tocaba jugar contra Rusia y el régimen de Franco no quería jugar contra Rusia porque en Rusia aún había prisioneros españoles de la Segunda Guerra Mundial y entonces España con gran escándalo y regocijo de los soviéticos que podían demostrar que el régimen de Franco o querían demostrar que el régimen de Franco era más impresentable que el de ellos, cosa que no era, pero en fin, España lo jugó. Y en el año 64 hubo el campeonato de Europa aquí y también en un momento determinado se temió que en las semifinales España podría jugar contra Rusia o en la fase inicial. Entonces, el régimen de Franco se dividió y había ministros que decían que no se podía jugar contra Rusia por la misma causa, el ministro de la Gobernación, varios ministros decían que no se podía jugar contra Rusia porque en un momento en que Rusia aún tenía prisioneros de españoles en los campos de contratación y además en el país de los rojos y del comunismo, etcétera, etcétera, que no se podía jugar. Sin embargo, otros ministros, como el ministro Solís, le convencionó a Franco de que debía jugarse el campeonato de Europa porque además la sede, el campeonato se iba a jugar en España. y entonces, efectivamente, el campeonato se jugó y para desgracia de los duros del régimen, en la final la jugaron España y Rusia, que fue la final en que metió el gol de cabeza Marcelino, que ha pasado también a la historia casi como el de Zarra. Pero es otro momento en que el deporte se ha metido en la política. Y hay algunas ocasiones en que, voy a terminar con este aspecto, hay algunas ocasiones en que el fútbol sí que ha servido para aglutinar, para unir de forma decisiva a un país. Y la ocasión más significativa que puedo contar es la del año 54 en el campeonato del mundo que se jugó en Suiza y que terminó con una final en que jugaron Alemania y Hungría. Alemania, como ustedes recordarán, había perdido la Segunda Guerra Mundial y no solo había perdido la Segunda Guerra Mundial, sino que había perdido teniendo a su frente a un régimen tan execrable como el régimen nazi, como el régimen de Hitler. Entonces, no solo el país estaba devastado económicamente, el milagro económico alemán aún estaba empezando a despegar, pero aún no era una realidad, sino que además tenía un pasado que atenazaba, que aguijoneaba la conciencia de muchos alemanes. Habían sido capaces de tener al frente de ellos a un tipo como Hitler que, entre otras cosas, había decretado una campaña de exterminio de los judíos que causó entre 5 y 6 millones de puertos. Entonces, los alemanes estaban, digamos, se podría decir cabizbajos, humillados y hundidos, en cierto sentido. Entonces, se produce el campeonato del mundo de fútbol cuya final le llegan Hungría y Alemania. El favorito, claro, era Hungría, que era el equipo maravilla de los 50, Hungría, el equipo en el que jugaba Puskas, que era el capitán, jugaban Cibor y Coxis, que luego venía al Barcelona, jugaba a Boxis, era un equipo maravilla, un equipo que en los cuatro años antes del campeonato no había perdido ningún partido y que había sido el primer equipo en la historia que había ganado a Inglaterra en su campo. Un partido en el año 53 en Wembley, que jugaron Inglaterra y Hungría, que ganó Hungría 6-3 y que causó pasmo en Inglaterra y en toda Europa porque lo húngaro hizo una exhibición impresionante. La prensa británica tuvo que rendirse la evidencia y un artículo en el Times titulaba El crepúsculo de los dioses, como diciendo los húngaros dando una elección a los que serían los dioses. Total, que Hungría llegaba al campeonato de Suiza como la enorme, inconmensurable, invencible, favorita. Entonces, en la fase previa, en el partido de la fase previa ya en Suiza, le tocó jugar con Alemania a Hungría y ganó Hungría 8-3 y luego, por razones de las carambolas, los dos se volverán en contra en la final. Teniendo Hungría un equipo que no había perdido un partido en cuatro años y habiéndole ganado a Alemania 8-3 15 días antes, todos los pronósticos daban clarísima vencedora a Hungría como en el año 50 habían dado como creencia vencedora a Brasil frente a Uruguay. Entonces, sin embargo, ganó Alemania el partido 2-1 y se proclamó campeona mundial. Esto, en Alemania, fue una catarata de alegría, de satisfacción, de júbilo, como no se ha visto en muchos años. muchos alemanes de toda condición dijeron esto nos ha devuelto el orgullo nacional que habíamos perdido en los últimos 15 años. Hay incluso una película que se llama Milagro en Berna que narra la hazaña alemana a través de los ojos de un niño, es una película muy bonita y que plasma lo acabo de decir, esta idea de que en esta ocasión sí, en esta ocasión sí, un triunfo nacional sirve para unir a un país y para robarle a un país la satisfacción, el punto de honor y el orgullo. Y termino con este capítulo. Ahora examino para terminar varios aspectos relacionados con el fútbol, pero ni con mundial ni con nada, así con temas sociales del fútbol. El primero que se me ocurre es si los futbolistas ganan mucho dinero o poco dinero. Es una queja frecuente de que los futbolistas son unos señores endiosados que parece mentira que hacen el vago, que a veces no rinden el campo a pesar de lo que ganan, etcétera, etcétera, y se les culpa y se les vitupera. Y yo digo también aquí yo digo que hay que tomarlo con un poco de precaución estos calificativos y estos acertos. Primero, los futbolistas están en un mercado libre, son un producto del mercado. Vivimos en una sociedad que no es estatizada, sino que es una sociedad liberal de economía de mercado. Entonces, los futbolistas que tienen una trayectoria vital deportiva relativamente corta, pues, como es lógico, tratan de aprovecharse de esa situación y tratan de aprovecharse de si la gente quiere verlo y está dispuesta a pagarlo, pues, hay que pagarlo. Entonces, ellos cobran lo que la ley de la oferta de demanda. Y yo, como dos ideas sobre esto, digo, me extraña porque la gente tenga un criterio tan selectivo a hablar de juzgar los salarios de los futbolistas, se arriesgan las vestiduras admitiendo que lo admito que es un disparate lo que ganan los futbolistas. Es un disparate que puede una persona por darle patada a una pelota ganar 20 millones de euros, es un auténtico disparate. Pero repito, es la ley del mercado y ¿quién tiene la culpa de esto? La culpa la tenemos nosotros. La culpa la tengo yo que saco el abono del Real Madrid y la culpa que tienen unos amigos míos que viven en California que vienen y les compran cuatro camisetas del Real Madrid, tres del Barcelona y dos del Atlético de Irbao a sus nietos y a los nietos de sus amigos y pagan por las camisetas unas cantidades astronómicas. La culpa tenemos nosotros que nos abonamos a un canal de televisión simplemente porque tiene buenos partidos de fútbol. Por lo tanto, el sueldo que ganan los futbolistas es una exageración, una exageración. Las primas que ganan es increíble, pero la estamos costeando los aficionados y los que consumimos fútbol. No la está costeando un contribuyente normalmente. En ocasiones el contribuyente ha costeado que el Estado mire para otra parte en el cobro de la sociedad social, pero al final hasta en eso se está poniendo coto a eso. Por lo tanto, de un lado, somos nosotros los que mantenemos ese conglomerado económico que puede ser disparatado del fútbol. Y de otro, no entiendo la indignación con el fútbol y no la indignación con otros deportes o con otros espectáculos. No entiendo por qué la gente se rasga las vestiduras porque está cobrando mucho dinero Messi, pero sin embargo no se rasga porque Gasol cobre 17 millones de dólares en Estados Unidos por jugar al baloncesto. O no se rasga las vestiduras porque un actor de cine, nadie dice que inmoral es Sandra Bullock porque por la película Gravity entre actriz y productora se embolsó 48 millones de dólares. por una película en la que trabajó seis semanas. Menos, creo que cuatro semanas y media. Nadie se rasga las vestiduras. Llamado con el mundo del fútbol hay esa polarización, ese escándalo de que los futistas ganan demasiado. Por supuesto que los hinchas dicen esto cuando la pelota no entra. Si entra la pelota ya se olvida lo que ganan los futbolistas. Se olvidan por completo. Y de luego, yo que estoy en la Real Madrid un año y medio, puedo certificar que si la ley de la oferta de demanda tuviese otros parámetros y en vez de ganar el que más gana en España 20 millones de euros ganase 500.000 euros se seguiría empleando con el mismo interés. Y el que está ganando ahora 600.000 euros si ganase 60.000 mi experiencia de año y medio es que se seguiría empleando con el mismo interés. Lo que ocurre es que el mercado lo favorece y hoy se aprovecha. Otra Una cosita Si quiere hacer preguntas va a pasar a Laura para que las hagan por escrito mientras se acaba la conferencia. Otro aspecto curioso Y también del tema político internacional Si, no me importa la pregunta del tema político. Otro tema curioso me falta ya poco que ha surgido con el tema del fútbol es el tema del sexo en el sentido de si los futbolistas deben practicar el sexo cuando están en una competición dura como un mundial o no deben practicar el sexo Y esto curiosamente he leído varios artículos y están las opiniones muy divididas Hay entrenadores que dicen que en absoluto que en el tiempo que dura la concentración los 18 días que la concentración el jugador de fútbol no tiene que tener ningún contacto sensual ni con su mujer ni con quien sea Mientras que otros entrenadores dicen justamente lo contrario Hay un entrenador peruano seleccionado peruano que decía que no que es mucho mejor para el rendimiento del jugador que el jugador pueda tener sus alegrías en la cama las normales en los días de partido Y algún otro todavía no sé si es Trapatone y ese ya me rompe los esquemas que dice que en un mundial en la fase previa no deben tener el menor contacto pero que si pasan ya a cuarto de final semifinal y final entonces sí pueden acostarse con su pareja y esa es la parte que a mí me rompe los esquemas porque esa postura tan ecléctica en el tiempo Y termino por último con los árbitros Con los árbitros hay varias polémicas La primera es si son venales o no son venales Si los árbitros se venden o no se venden Y yo diría que yo no diría rotundamente que no pero diría que normalmente no Yo creo que los árbitros la mayor parte de ellos son personas íntegras y no se venden y podemos confiar en la honestidad de la persona que dirime un partido Otra cosa es que haya excepciones y que se sepa que más de un partido ha sido comprado Evidentemente se saben que hay partidos que han sido comprados pero en mi opinión ocurre solo en las posprimerías de una liga de cualquier país y en casos muy contados y en principio creo que en la honestidad de los árbitros Ahora bien ya si entramos en la FIFA y la forma como la FIFA maneja el mundo del fútbol yo creo que en la forma como la FIFA que es el organismo que controla el mundo del fútbol hay ciertas zonas oscuras en su comportamiento primero en la forma como adjudica los campeonatos del mundo Los campeonatos del mundo son muy buscados por muchos países porque piensan que eso va a poner al país que lo celebra lo va a poner en el mapa y siempre hay una disputa enorme cuando ganó Sudáfrica una disputa le tocaba a África y una disputa entre Sudáfrica y Marruecos y cuando le ha tocado a Rusia pues lo mismo y se dice que la FIFA no es muy pura a la hora de elegir a los países que van a ser sede efectivamente hay varios casos ya sobre todo el último de Qatar y un poco el de Rusia que huelen un poco y que se piensa que 3 o 4 personas de las 15 o 16 que votaban pues fueron sobornadas se dice pero volvamos al tema de los árbitros la FIFA tiene una tendencia a insinuarle a los árbitros que sean caritativos y cariñosos con el equipo anfitrión de un mundial los organizadores de la FIFA y los patrocinadores de la FIFA piensan que si el equipo que organiza en la nación que organiza un mundial cae es eliminada las primeras de cambio el interés por el mundial cae enormemente en la afición de ese país y en consecuencia habrá mucha menos gente en los estadios entonces el caso más paradigmático y que prueba más esto es el caso de Corea Corea era para la FIFA cuando fue el campeonato del mundo de Corea era una tierra de promisión porque renota las características es un país con bastantes habitantes es un país con bastante renta per cápita creciente y es un país de tierra de infieles donde el fútbol no es el deporte más importante por lo tanto se pueden hacer muchos conversos entonces es normal y se vio con España e Italia que los países que se enfrentaban a Corea tenían un árbitro que parecía que estaba que estaba pirado parecía que se había pegado un chute y pero claro el chute se lo pegaba siempre a favor de Corea a Italia le robaron el partido y a España le robaron el partido con nocturnidad a Levosia y por enfrente de las cámaras de televisión por lo tanto la FIFA con los árbitros tiene y también cuando este campeonato del mundo último que he visto en Brasil pues también al principio los árbitros tenían una actitud bastante benévola hacia Brasil tanto no quiere decir que la FIFA soborne a los árbitros pero sí que les da a entender qué bueno es para el fútbol que en esta nación que está empezando a interesarse por el deporte su selección llegará bastante cerca a la final porque esto haría que en este país crezca la afición etcétera etcétera y esto es un hecho que no se puede probar pero que es casi incontestable y termino con una anécdota referida a los árbitros que cuenta que cuenta un escritor ecuatoriano este escritor ecuatoriano era profesor de literatura española e iberoamericana en Estados Unidos en la universidad de Estados Unidos en la universidad de Estados Unidos es frecuente que las cátedras de literatura hispana sean cubiertos por nacionales de países iberoamericanos o españoles hay más iberoamericanos que españoles en parte es normal pero hay claramente más pero sí no son muchos de ellos no son estadounidenses son nacionales de sus países y este señor estaba dando clases en Estados Unidos y volvió a Ecuador creo que a Guayaquil después de estar un año y medio fuera de su país entonces le gustaba mucho el fútbol y fue al fútbol con un amigo y al empezar el partido salta al campo el equipo local la gente le aplaude normal salta al campo el equipo visitante la gente le silba también normal aunque a mí me parezca demencial yo no sé qué culpa tiene el equipo visitante que no ha hecho nada contra el local de silbarle al empezar el partido es un poco raro que le silba en cuanto a dos patadas sí pero al empezar el partido eso es normal ocurre en España ocurre allí pero entra el árbitro al campo de fútbol y entonces la gente empieza a aplaudir y entonces este tipo el escritor que estaba en Estados Unidos que lleva casi dos años fuera de Ecuador le dice a su amigo oye pero esto las costumbres cambian en Ecuador ¿cómo es posible que esté al árbitro el silencio absoluto era antes a veces hasta le silbaban ¿cómo es que ahora le aplauden? dice no, no es que antenoche se murió su madre y el tipo en un rasgo de profesionalidad y de punto honor ha venido a pitar el partido la gente lo sabe y la gente lo aplaude y dice hombre está bien qué tipo más educado y más bueno y le aplaude entonces empieza el partido y en el minuto 13 o 14 el árbitro como digo había perdido su madre en el minuto 13 o 14 el árbitro pite una falta en contra del equipo local y entonces empieza la gente unánimemente a gritar órfano de puta órfano de puta bueno muchas gracias bueno hay muchas muchas preguntas iré a empezar por una pregunta que probablemente está en la calle una pregunta que está en la calle y que no la tienes fácil contestar y es por lo que ha pasado en el Osasuna que ha tenido unos problemas económicos graves etcétera y la pregunta es muy buena sé quién la ha hecho y porque la he visto escribirla dice si un equipo está arruinado tiene que desaparecer o el gobierno tiene que echar una mano para salvaguardar la identidad de una región silencio total bueno como es un tema local yo no debería entrar en él tendría que escaparme diplomáticamente es que tengo que escaparme diplomáticamente esto demuestra lo que yo he intentado decir a lo largo de esta charla que el fútbol despierta tal pasión la gente es identificada de tal forma con un equipo que incluso en un caso en que el equipo se ha arruinado por circunstancia o por mala administración de los gestores que estaban ante al frente del equipo la autoridad local sin mayor controversia o con poca controversia decide auxiliar el equipo para que no desaparezca una institución que está tan arraigada en la sociedad de esa zona del país sea España o sea el que sea por lo tanto no quiero pronunciarme pero demuestra una vez más esto si ya sea un equipo de badminton la autoridad local no salva al equipo de badminton pero que es un equipo de fútbol yo de luego a mí no me entusiasmó cuando las autoridades valencianas le hicieron avalar literalmente avalar a tres o cuatro equipos de la comunidad valenciana eso no me entusiasmó en el caso actual me debería decir lo que digo que esto demuestra la importancia del fútbol muy bien estupendo una respuesta muy diplomática la verdad es que se nota que has estado en la ONU y en tropecientos países hoy en el día de Navarra publican que unos jóvenes emprendedores creo que pone han dado en la tecla fabricando pajaritas fabricando pajaritas supongo que quiere decir pajaritas en la charla que dio usted en Melilla le preguntó un amigo mío desde cuándo usa usted la pajarita fue muy interesante su respuesta que me diga cuál fue a lo mejor yo la encuentro aburrida a ver vamos a ver yo de que la vi en algún actor quizá americano o que no que ya tengo fans y que no me la puedo quitar sí, pero yo creo que ahora yo me la puse muy pequeñito luego me la quité luego le poné luego me la quité pero ahí mismo ya es que mis fans no me perdonan que me la quité yo voy a incluso es que no puedo es que no puedo es que en algún sitio voy a dar una charla y me dice la secretaria el señor que ha invitado vendrá usted con pajaritas ¿cómo voy a ir sin pajaritas? bueno muy bien Sancho ¿con qué equipos jugaría el Barça tras la independencia de Cataluña? que hay munición hombre legalmente con ninguno pero sería sería una tragedia no solo para el Barça sino para todos los que nos gusta el fútbol una liga española si uno de los equipos más grandes de España y del mundo sería una una tragedia si ahora mismo ya nos quejamos yo no me quejo mucho pero la gente se queja de que esto es un juego de dos del Madrid y del Barcelona que consigue el 80% de los títulos si se va uno de ellos el Real Madrid si va a quedar solo a mí me parecería horrible y soy madridista y ganaríamos más cosas me parecía horrible pero ahora mismo con la legislación que tenemos y la legislación que hay en Europa el Barcelona el español el Sabadell no podían jugar en la liga española no podían jugar y aquí en la línea dice ¿puede hablar de antimazridismo y antibarcelonismo? ¿se puede hablar de? ¿se puede hablar de antimazridismo y antibarcelonismo? hay antimazridismo en España y antibarcelonismo por supuesto el antibarcelonismo es más deportivo que político es decir hay más gente que es anticulé antibarcelonista por razones deportivas pero empieza a haber también un poco de antibarcelonismo político de gente que dice pero eso aún es minoritario de gente que dice a mí no me caía mal pero de que han empezado con esto de que España nos roba y tal y cual a mí empezará a caerme mal eso empieza a existir pero es minoritario en mi opinión en relación al antibarcelonismo en mi opinión en relación al deportivo en relación al madridista ya yo lo matecería más decía Cuco Erecedo que murió el periodista que murió que cuando el Madrid gana la mitad de España estalla de jubilo y la otra mitad tiene un berrenche decía Erecedo y viceversa cuando Madrid pierde decía más o menos eso y yo diría que hay ciertas zonas de España que se alegran no solo por razones deportivas evidentemente la más clara es Cataluña en que se alegran también por razones políticas yo diría si midiéramos con un ¿cómo se llama lo que mide los ruidos? ¿cómo se llama el aparato que mide los ruidos? ¿cronómetro? sonómetro bueno perfecto si midiéramos con esto un sonómetro los decibelios que se producen en el campo del Bernabéu cuando se ve en la pantalla que al Barcelona le meten un gol sería muy gordo sería alcanzaría el nivel 6 6 y medio 7 en la escala de Richter si la escala de Richter fuera de suido pero si estamos en el Camp Nou y vemos que le meten un gol al Madrid el nivel sube al 9 es mayor no digo yo que los madridistas sean todos beatíficos santones que dicen que pena el Barcelona que está jugando con el Hamburgo y le han metido un gol no, no, no se alegran se alegran se alegran pero aplauden 18.000 personas de los 87.000 yo diría que en el Camp Nou aplauden 65.000 una pregunta muy breve que tenemos muchas dice para usted el fútbol que es deporte o negocio y otro dice es a la vez deporte y negocio y otra pregunta el deporte y el negocio espectáculo el negocio lo que va en el negocio bueno lo que mueve enlazado las preguntas eso ya no más que es lo que mueve el mundo las apuestas ahora mueve ya centenares de millones las apuestas de fútbol y va creciendo y enlazando procuro las preguntas y leerlas dice ¿qué montante económico genera el fútbol profesional en España? he leído que se estima que puede ser el 2% del PIB no lo sé cantidades grandes y además crecientes pero no lo sé en España sí que en algún momento hemos pagado la deuda de la liga española ¿cómo es posible que personas eso es una pregunta dice y luego hay una segunda parte que no interpreto que interpreto que quiere ser una segunda cuestión dice ¿cómo es posible que personas de alto nivel económico y cultural dicen atrocidades en el partido y a los 5 minutos besan la mano de las señoras tal cual con una gran alcurnia ¿por qué no? y una cosa por la que no me gusta ni ir al palco de Bernabéu cuando me dice el presidente que vaya no me gusta ir porque está ahí cohibido si en defensa del equipo contra ellos le pego un leñazo a Romario a Ronaldo a mí te voy a decir cabrón cabrón me sientan por eso de ser embajador al lado de un directivo del equipo visitante y no me atrevo a decir nada o sea me gusta pero si lo dijera y lo digo a veces desde mi asiento pues después me encuentro a una señora porque no le voy a besar la mano lo corté noquilla a los valientes vale 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 ahora el tío que le ha pegado la patada a Renorado es un cabrón no tiene nada que ver vale vale que desimplomático se la pega en defensa del Madrid a Messi es un cabrón aunque no me digan los madridistas bueno aquí dice hay dos preguntas parecidas que las voy a unir y dice usted se hace un poco pardillo dice en su época como director de General Madrid usted debía de cobrar aproximadamente 30.000 euros y ahora sin embargo es ridículo a ver cuánto cobraba yo yo cobraba tres veces y media lo que ganaba como secretario de Estado tres veces como a 25 o sea era bastante dinero para un funcionario mucho dinero era una hermosura era una hermosura pero era un mundo un poco frustrante por informar el mundo del fútbol de mi época 30.000 euros 30.000 euros que serían 50 millones de pesetas de antes no 5 millones 5 millones no hombre yo he cobrado 50 millones pone aquí no 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 cobre 50 millones no cobre 50 millones vale yo le he traducido a euros no cobre 50 millones no no para nada para nada para 5 millones sí para nada 50 millones pone 50 millones no no dice no se sabe que no sé si sabe que a Osasuna le ayuda es una pregunta repetida pero hay un matiz distinto le ayuda al gobierno de Navarra debido al problema de mala gestión no sería mejor que los socios se rascasen el bolsillo y suscribiesen acciones de una sociedad anónima deportiva y así los contribuyentes no tendríamos que pagar esas ayudas la pregunta es bueno yo me pronuncia ya sobre eso lo de si hablé sería que los socios se rascasen el bolsillo y no el contribuyente pero en situaciones de emergencia yo no quiero pronunciarme vale vale preguntas para la señora Díaz creo usted que algún día será tan popular el fútbol en USA como en Europa a favor dice de la creciente importancia de la comunidad hispana en la sociedad americana a ver si sería tan importante no tan no pero que la comunidad hispana se hubiese subido tan no pero que le hacer importancia si yo en los 11 años que he pasado en Estados Unidos desde el momento que llegué en el año 2007 a cuando me marché en el 2010 había se habían multiplicado como mínimo por tres el interés no solo por la comunidad iberoamericana que es la más importante los canales que daban los partidos hasta los de España eran los canales iberoamericanos sino sobre todo porque hay mucho niño americano que está practicando en el instituto el fútbol muchos de ellos yo diría que la mayoría todavía cuando se convierten ya en mozalaberes tienen 18 o 20 años y se tumban en un sofá a ver en la televisión un espectáculo deportivo siguen aún mirando más el béisbol o el fútbol americano que el fútbol que el nuestro fútbol pero ya ven de vez en cuando el fútbol por lo tanto el fútbol está creciendo allí luego hay una segunda pregunta que no sé quién la ha hecho pero no entiendo la letra ¿cree usted que si se aplicase el farplay no he podido seguir ¿quién si el que la ha hecho es capaz de decirla en voz alta? no ah sí ah financiero sí si se aplicase el farplay financiero en España con el mismo con el mismo rigor que a otros a otras dos a otras ligas europeas ¿se podría mantener la hegemonía del Barça y el Madrid en Europa? si se aplicase techo no si se aplicase un techo presupuestario en Estados Unidos tienen unos corsés para que no haya esas diferencias entre los presupuestos de los club unos corsés que son muy amplios y es una gran paradoja que el país del capitalismo salvaje y del individualismo como es Estados Unidos en que cualquier persona puede ganar lo que sea que nadie le llama la atención nadie le llama atención que una persona sea ese multimillonario en cuatro años no lo despellejan sin embargo en el fútbol han introducido unas reglas una normativa que quiere hacer al deporte igualitario y más social que en Europa en Estados Unidos hay techos en los presupuestos de muchos deportes no pueden tener un presupuesto anual de más de tanto dinero no le pueden pagar a un jugador más de tanto y si le pagan tienen que vender a otros rápidamente porque romperían el techo que tienen e incluso hay un reparto de los ingresos mucho más equitativo que en Europa desde que la taquilla no es solo del equipo local el visitante percibe algo de la taquilla hasta que los ingresos por televisión son distribuidos de forma mucho más equitativa pero si en Europa se quiere introducir este sistema pero no este sistema algo corregido Platini es uno de los que lo defiende de vez en cuando pero yo no estoy tan convencido de que funcionase no estoy convencido tendría una parte buena y es que no solo ganan en la Liga el Madrid y el Barcelona y de vez en cuando el Atlético de Madrid más remotamente el Bilbao más remotamente la Valencia eso sí era bueno yo aunque soy madridista me gustaría que la Liga no fuera solo cosa de dos esa parte sí la tendría buena pero otras cosas no me entusiasmarían Muy bien bueno pues yo creo que hemos llegado al final tan solo un par de cosillas que quiero decir en primer lugar el libro es apasionante yo creo que para la Navidad va bien y si alguien lo quiere comprar hoy se va a poner lauda y creo que vale 19,80 euros o sea un precio módico aprovecho también para decir que esperemos que en enero-febrero me ha prometido el gobernador del Banco de España Luis Linde que ya ha estado en esta sala que va a venir lo que ocurre es que va a depender de la agenda que se la marca por lo visto los alemanes pero en principio y luego Emilio de Amor Espinoza también el sociólogo famoso también decir que esta semana estamos de nada buena civismo porque nos han dado hemos sido finalistas en el premio Templeton que es el premio más importante del mundo entre 450 trabajos entonces hemos llegado a ser finalistas lo cual pues es algo insólito ¿no? y agradezco a todos nuestros donantes aquí tengo alguno no puedo admitir ningún dinero público lo digo para que porque dicho algo así nosotros bebimos de donaciones particulares de muchos esto y luego por último el agradecerles a ustedes la asistencia en un día lluvioso como hoy Chencho te has quedado con nosotros yo creo que has conmovido a todo el mundo incluso a los que no éramos futboleros yo creo que ya lo somos un poquito muchísimas gracias Chencho aplausos